Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tony López. Como ya saben, estamos haciendo el blog hoy día, Me toca a mí, el blog de 23 horas con el ministerio de Ingrid Rosario. Y como ya saben, las 23 horas significa el tiempo que nosotros estamos fuera del escenario, el tiempo que nosotros tenemos en familia, con amigos, en casa, tocando música, haciendo un trabajo, cualquier cosa que pasa durante el día. Hoy día tengo a mi amigo Sam Torres. Mi amigo Sam Torres escribió la canción Abre los Cielos, que muchos de ustedes ya conocen y han escuchado. Está en el disco de Cuán Gran Amor, que es nuestro disco más recién, que se grabó en el 2011. Y para aquellos que no saben, este disco ha sido mucha bendición para muchas personas, pero particularmente esta canción de Abre los Cielos, ha sido de mucho impacto a través de las naciones. Y quiero leer con ustedes y compartir una palabra que se encuentra en Isaías 45. Y dice así, destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación. Yo, el Señor, lo he creado. Esa palabra se encuentra en Isaías 45, versículo 8. Ahora, aquí está mi amigo Sam, va a compartir un poco más de cómo esta canción Abre los Cielos se creó, cómo fue, cómo se estableció. Sam, te quiero ver. Bueno, cuando me preguntan de a dónde vino, de qué parte, en qué estado emocional o espiritual yo estuve en, creo que tendría que decir que fue dentro de un servicio. Estuvimos alabando a Dios en una iglesia local aquí en Miami. Y en un servicio de jueves, comencé a fluir con el pastor en el ambiente espiritual y adorando a Dios. Fue, creo que, un servicio de oración. Y en eso, el tecladista estaba tocando un set of chords. Y yo comencé a fluir encima de eso. Y salió el coro, Abre los Cielos y que caiga tu lluvia de gloria. Y vi que la iglesia inmediatamente clinked. Conectaron, inmediatamente. Conectaron con la canción. Y específicamente con el coro. Y bueno, I mean, that stuck out for me. Eso es lo que más me impresionó. Y volvimos a cantarlo. Quería probarlo como autor de canciones. Quería ver si la iglesia respondería igual el siguiente día. Y fue el domingo que lo cantamos de nuevo. Y vi también de nuevo la presencia de Dios y cómo la gente estaban adorando. Y ahí mismo Dios me mostró que lo que Dios me dio en el servicio anterior fue algo bien, bien especial. Y no sabía qué es lo que iba a hacer con la canción. Lo escribí y creo que un año antes de presentártelo al ministerio de Ingrid y te lo presenté a ti, Tony. Sí. No sé si te recuerdan. Sí, me recuerdo. Fue, I mean, fue impresionante porque me pidieron algunas canciones. Y tenemos una amistad de muchos años. Y en eso le mostré canciones. ¿Quieres decirle la historia? Sí, básicamente Ingrid le preguntó a Sam si tenía una canción que quizás no hemos escuchado. Algo diferente. Y te dijo, sí, tengo una canción aquí grabada en la iglesia, más o menos ahí. Cuando lo puso, yo creo que los primeros cinco segundos de ahí yo le dije a Ingrid, this is it. Esta es la canción. This is going to be a hit. O sea, va a ser algo. Pero ¿sabes qué? Lo que más me impresionó de ese día fue que, I mean, ese día que estuvimos escuchando canciones, creo que te mostré como unos diez. Sí, sí. Eran como diez o quince canciones. Y en eso me pidiste, bueno, do you have anything else? Y yo dije, yo le pedí si había más, si tenía más de los diez. Y como que no estaba convencido con los otros, ¿sabes? Quería más opciones. So le dije, bueno, tengo esta canción. Y, you know, the funny thing is, lo chistoso de eso es que yo identifico, you know, yo como actor de la canción, you know, identifico esa canción como la historia de David. Ok. Era una canción sin importancia, que yo pensé, jamás lo voy a grabar, jamás alguien lo va a grabar. Entonces, no era en la lista de mostrarte canciones. Claro. No estaba en la lista de, you know, cuando alineé todas las canciones y dije, bueno, Tony y Ingrid, estas son las quince canciones, you know, de opción. Y cuando me pediste otro, I'm like, ok, bueno, déjame sacar algo con The Woodward. Y te mostré esa canción inmediatamente, como dijo Tony, eran segundos que, you know, cuando le dijeron eso a Ingrid. Y sabes que esa canción ha impactado mucho. Por lo menos nosotros recibimos testimonios de Puerto Rico, de Guatemala, de Honduras, de Venezuela, Colombia, Nueva York, Texas, de muchos lados donde las iglesias de verdad han tomado esta canción como lema. De verdad que la canción es una oración. Y hay un video que Ingrid hizo en la iglesia de Lakewood, en Texas, donde Danilo Montero, cuando sube a la plataforma, él le explica de lo que estaba escuchando. Y la canción de verdad es una oración. Ven, espíritu, ven. You know, eso es, you know, derrama hoy una nueva unción sobre esta nación. Estamos hablando de algo que nosotros estamos declarando, algo que nosotros estamos de verdad deseando sobre nuestro país. Puede ser Guatemala, puede ser Honduras, puede ser Belize, puede ser África, puede ser Australia, donde tú te encuentres, de verdad. You know, abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia. Abre los cielos, Dios. Wow, la letra es bien simple, pero con un significado muy poderoso. Y en realidad, Sam, you know, le doy gracias a Dios primero por darte esas letras en un servicio que lo hiciste en la iglesia Alpha Omega, ¿verdad? Sí, lo hicimos en Alpha Omega, como dije, en un servicio de oración, junto con el pastor Alberto Delgado. Y fue a mí una bendición estar ahí y trabajar ahí por mucho tiempo. Y había un fluir del espíritu en ese servicio que, obviamente, era obvio, you know, que es lo que Dios quería y lo que salió de mí, you know, viviendo aquí en Miami y viviendo aquí la mayoría de mi vida. Y también pensando en lo que Dios está deseando, que sea una oración, un clamor de su gente, you know, pidiéndole ayuda, pidiendo apoyo de un poder y una gracia que solo viene de Él. Amén. You know. Amén. Ahí está, con ustedes, Sam Torres, autor de la canción Abre los Cielos. Aquí me despido con ustedes. Como ya saben, mi nombre es Tony López, soy el baterista y esposo de Ingrid Rosario. Y como ya saben, estas son las 23 horas que nosotros compartimos fuera del escenario. Este fin de semana vamos a estar en Honduras, en el Estadio Lempira, en Tegucigalpa, Honduras. Se los veo allá este sábado, que va a ser como, quizás como estos vlogs son un poco, como se dice, improvisados. Pero para ustedes que ven este video dos años después, para que ustedes sepan, es marzo 24 de 2012, el evento en Tegucigalpa. Así que, gracias otra vez, les damos por estar aquí compartiendo con nosotros y seguimos escribiendo canciones y adorándole a Él a lo máximo, dando de nuestro corazón y de nuestras vidas personales y de nuestras vidas en comunión con Él. Los saludo a todos y nos despedimos. Gracias. Chao. Thanks, Sam. All right, man.